de la pausa, hoy tenemos al asesor migratorio, René Gutiérrez, con quien estaremos hablando acerca de algunas dudas básicas que tengamos con respecto a ciertos temas migratorios. René, buenos días y bienvenida. Buenos días, bienvenida. Es un gusto estar con ustedes, debatiendo un poco acerca de las dudas principales que las personas suelen tener para ir a solicitar visa. Generalmente solemos dividir este tema en dos partes, ¿OK? Hay personas que van por primera vez, hay personas que van porque ya se las negaron una vez y quieren ir a intentar, y está en la otra parte que es, se les venció la visa, ¿OK? Entonces, generalmente para aquellos que están solicitando visa por primera vez, nunca han ido, nunca en su vida, generalmente nosotros comenzamos con una asesoría en la que pretendemos ver qué requisitos las personas cumplen, qué no, qué ventajas tiene y qué no tiene. Por ejemplo, generalmente hay cosas que uno busca en la página web de la embajada y ahí dice nada más, usted quiere tener visa B1, B2, o sea, visa de turista, OK, debe tener lazos sociales y lazos económicos, ¿OK? ¿Qué son lazos sociales? Es todo aquel compromiso que usted tiene para ir y regresar lo más pronto posible del Salvador, ¿OK? Ahora bien. Un trabajo, una carrera universitaria, por ejemplo. Está el trabajo, está la carrera, está estar casado, tener hijos, OK, una pensión, algunos me dicen, mire, pero para ser pensionado debo tener 60 años, yo le digo, no necesariamente, usted puede ser pensionado porque se divorció y tiene una pensión, puede ser pensionado por lesión de la guerra, por ejemplo, puede ser pensionado por un accidente, entonces, cuando yo digo, por ejemplo, ¿a qué se dedica? Yo digo, soy pensionado y actualmente trabajo como reportero en este canal, entonces, ya la palabra pensionado, yo digo, siempre es bueno porque nos delimita, o sea, nos pone del otro lugar, los pensionados casi nunca suelen irse a quedar a Estados Unidos, ¿OK? Está el otro punto también, que son los lazos económicos, lazo económico es todo aquello que nos genera dinero, ¿sí? Trabajo. Entonces, vienen, por ejemplo, ustedes, ustedes me dicen, mire, yo trabajo de 6 de la mañana hasta las 12, ¿OK? Ok, gano tanto. Sí, pero después, como yo, ustedes me dicen, soy licenciado también en, ¿qué? Administración de empresa, soy abogado también, así que me dedico a firmar o notariar documentos, por ejemplo. Entonces, eso ya es un ingreso extra. El único detalle está que en la aplicación, en la aplicación todos estamos acostumbrados a poner, soy reportero. Ok. ¿No se pone lo demás? Correcto. Hoy en día, la aplicación, yo he tenido casos en el que nos ha tocado hacer una descripción hasta de página y media. ¿Por qué razón? Porque hay personas que si yo le pongo solo soy reportero, sí, pero puede ser reportero que va comenzando, puede ser un aprendiz, puede ser un reportero desde hace 5 años, ¿cuál es la trayectoria que he tenido? Pero sí es lo más recomendable poner todas esas cosas extras que tengamos. Dentro de la aplicación misma. El único detalle está que en la aplicación solo hay un solo lugar para poner cuánto ganamos mensual. Entonces, digamos, usted me dice, yo aquí gano mil dólares, ¿OK? Sí, pero gano otros 500 afuera, entonces la suma es mil quinientos y abajo se describe. Entonces, hay muchas personas también, el otro punto también por la que muchos no aplican muchas veces es por esto. Le ponen, OK, yo soy propietario de cien manzanas de tierra, ¿sí? Sí, pero ¿cómo las hizo? ¿Sí? Que se escucha bien bonito, es decir, soy propietario de treinta casas valoradas en diez mil cada una, ¿OK? Pero, ¿qué es lo que va a suceder? El cónsul va a decir, ¿y cómo las hizo? Tuve un caso en el cónsul mismo, le dijo, ¿sabes qué? Aquí dice que tenés una casa en esto, tenés un contrato con esa constructora, sí, OK, no te creo. Entonces, esa fue la respuesta del cónsul. ¿Y qué se va a hacer? Y a pesar de que se creería, pues, que la información que ponemos en el formulario es verídica, porque nadie pretende mentirle a un cónsul tomando en cuenta que quién es el que al final nos dice sí o no te vas para los Estados Unidos. Exactamente, entonces, lo que sucede es que también, aparte, no solo basta con exponer, también vas, tenemos que exponer desde dónde comenzó, porque, por ejemplo, tú me dices, tengo 30 casas, sí, pero ¿cómo las hizo? ¿Se las heredaron? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, venimos nosotros y comenzamos, bueno, mi papá comenzó con una casa, luego vendió una, ¿verdad? Las heredó a nosotros, nosotros hemos ido construyendo esto. Entonces, comenzamos con una descripción. Algunos me dicen, mire, ¿por qué me pregunta si tengo carro o no? ¿Por qué me pregunta si tengo una casa? Yo le digo, la mayoría de personas nos vamos a Estados Unidos porque queremos comprar una buena casa, queremos comprar un buen carro, queremos poner un buen negocio. Pero cuando yo le digo al cónsul, ¿sabe qué? Yo ya tengo una casa valorada en 40 mil dólares, tengo un carro del año valorado en tanto. Entonces, eso quiere decir, no tengo el interés de irme a quedar a Estados Unidos. Viene el otro punto también, con aquellas personas que van a renovar visa. Hoy hay una ley que dice, si su visa se ha vencido en los últimos 48 meses y su visa fue una B1, B2, para 10 años la renovación es automática. Ojo, el programa se llama programa de excepción de entrevista. Muchas personas me llaman y me dicen, mire, es cierto que hoy es por buzón. Yo le digo, el buzón hace mucho que dejó de existir. El programa se llama programa de excepción de entrevista. Es decir, hay que cancelar la boleta que cuesta 160 dólares, ¿ok? Hay que llenar una aplicación, hay que agendar una cita, ¿ok? Y cuál va a ser la única diferencia? Que cuando vayamos a la embajada vamos a ir solo a poner huellas. Eso es todo. No es que el proceso sea automático. No es automático. Está el otro punto, para quienes es automático, y esto es un tema bastante relevante. Si usted como papá, mamá, tienen una visa B1, B2 y sus hijos son menores de 14 años, ahí sí la visa es automática. ¿Qué quiero decir con esto? La ley dice, si papá y mamá o tutores legales tienen visa B1, B2 para 10 años, el niño menor de 14 años aplica automáticamente. Va a cancelar el derecho de aplicación. Vamos a llenar una aplicación, pero al final en vez de ir a la embajada se hace una cita para cargo expreso. Ahí es donde depositamos las copias de los pasaportes visados y el pasaporte original del menor con los otros datos. Cinco días hábiles después regresa el pasaporte del niño ya con la visa. ¿Ok? Y el otro punto de las visas automáticas es para aquellos mayores de 80 años. ¿Ok? Entonces, algunos me dicen qué lástima que hasta los 80 años, yo le digo, sí, pero para esas personas ya no hay mucho riesgo de irse a quedar o algo por decirlo. Entonces, 80 años, la visa es automática. Ok, ahorita que tocamos el punto también de los menores de edad comentaba que es automática para menores de 14 años. ¿Qué pasa con los que tienen más de 14 años pero no llegan a la mayoría de edad? ¿Qué se necesita? ¿Algo de los padres? ¿Algún documento especial? ¿O qué necesitan ellos para sacar su visa? Ok, para empezar, necesitan ir los dos papás, ¿ok? Cuando no hay uno de los dos papás, la duda que persiste siempre en el consul es, ¿será que viene solo la mamá porque el papá está ilegal? Entonces, yo les digo, es cierto, nuestro trabajo a veces nos ocupa demasiado tiempo, pero yo les digo, vale la pena ir los dos, ¿ok? Si es que los dos realmente están acá. Reducimos el riesgo que nos digan que no. Correcto, reducimos un poco y eso vale la pena. En segundo lugar, si el niño tiene más o, por ejemplo, desde un año, pero ninguno de los dos papás tiene visa, ambos tienen que ir a la embajada. Se cancela el mismo derecho de aplicación y en ambos una aplicación. Los papás suelen ir a la oficina y me dicen, ¿será que mi hijo aplica? Yo le digo que su hijo el único requisito es estar estudiando, así de fácil. Entonces, el requisito y es para ustedes como papás, ¿ok? El requisito debe ser para ustedes tener un salario que ayude nosotros. Si tenemos algo es que generalmente luego de que tú vas, yo le digo, hey, ¿cómo te fue? ¿Qué te preguntaron? ¿Qué le preguntaron? ¿Qué no le pidieron? ¿Quién iba adelante de usted? ¿Por qué le preguntaron esto? ¿Por qué razón? Yo le digo, siempre damos una presentación ahí y vemos que una de las cosas que nos han ayudado nosotros para saber qué cosas piden, qué cosas no piden es las experiencias de los clientes. ¿Por qué? Porque la página web le dice, si un familiar cercano a usted tiene visa B1, B2, llévela, le puede ayudar. Pero a diario, una vez a la semana, yo atiendo a alguien que me dice, mire, mi esposa fue a sacar visa, llevó mi visa, le negaron a ella y me cancelaron la mía. Entonces, yo le digo, a veces lo que dice la ley no es tal vez que no se cumpla, sino que tal vez no se está viendo desde el punto que se tiene que ver. En la práctica. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Regularmente, si yo digo, ok, este debería ser su salario, este debería ser la cantidad de, digamos, de dinero por cada día que se pretende quedar, no es porque la ley lo diga, sino la experiencia que hemos tenido con los clientes. Entonces, regularmente, si quiere sacar su visa al menor de edad, pues deben ir los dos papás, cancelar el derecho a aplicación y, pues, generalmente, el costo anda por ahí siempre de los 160 dólares. Ok. Perfecto, René. Queremos en este momento recordarle a nuestro, a usted, amigo televidente, que si tiene alguna duda o algún comentario, tiene muchas formas para hacer llegar al asesor migratorio esa duda. En primer lugar, están nuestras plataformas en las redes sociales. Usted puede escribirnos, puede ponernos un post o un comentario a través de Facebook o un mensaje directo a través de Twitter. Recuerde que en Facebook usted nos encuentra como Central de Noticias SB y en Twitter usted nos encuentra y nos puede seguir como arroba cenoticias SB. La segunda forma es que nos mande un WhatsApp al número setenta y tres ochenta y uno cuarenta y seis ochenta y tres para que usted envíe su pregunta, envíe cualquier comentario que tenga sobre cualquier duda migratoria. O si usted lo prefiere, llámenos directamente al veinticinco sesenta ochenta ochenta y cinco. Repito, veinticinco sesenta ochenta ochenta y cinco y nosotros con mucho gusto atendemos y evacuamos su duda. René, continuando con con este tema de 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 los requisitos probablemente que existan. Cada uno de lo que nosotros ponemos en esa en esa aplicación, en ese formulario que llenamos debe ir respaldado. Es decir, si yo tengo un trabajo, pues comprobar ese trabajo. Si yo tengo propiedades, comprobar esas propiedades. Si yo estoy estudiando, comprobar que me mantengo en mis estudios. Pero que otros documentos más formales también deben ir cuando nosotros vamos a solicitar la visa. Ok, regularmente yo siempre digo algo. De nada me sirve a mí decir, digamos, ¿está casado? Sí. Entonces, parte de la asesoría incluye esto. Si por ejemplo te preguntan a ti, ¿estás casado? Sí, no. ¿Por qué dijo que no? Porque es que mi duey dice soltero, todavía no lo he actualizado. O algunos dicen, no, es que solo estoy acompañado. Entonces viene el consul, ¿está casado? No, vaya, lo siento, no aplica, pasa el siguiente. Entonces, ¿por qué razón el consul? Yo digo, el consul nunca va a buscar autoconvencerse, ¿sí? Se no te va a decir, ¿estás casada? No, novio, no, comprometida, el consul no va a buscar eso. Entonces, somos nosotros. El problema es que se nos ha vendido la idea que el consul solo se le dice, sí, solo no, solo uno, solo dos, y se acabó. Yo le digo, no es así. Ok, entonces hay personas que le dicen, ok, ¿está casada? Yo digo, no, pero estoy acompañado desde hace 20 años. Hay que aclarar. Vamos a atender una llamada telefónica, Central de Noticias, buenos días. Buenos días. Le escuchamos, adelante. Sí, mi pregunta es, yo tuve una visa hace más de 10 años. Sí. Y entonces se me venció en el 2010. Entonces, mi pregunta es, si lo puedo hacer, si puedo tramitar nuevamente la visa, automáticamente. Ok, amiga, gracias por su llamada. En este momento evacuamos su duda. Ok, evidentemente la ley dice algo, y es que para aplicar bajo el término de excepción de entrevista, hay que tener menos de 48 meses. En el caso de la señora que nos acaba de llamar, ya se pasaron. Ok, pero se puede actuar, digamos así, bajo lo mismo, el término renovación de visa. Lo único que es como que estuviéramos aplicando por primera vez en el sentido que tenemos que respaldar quién nos va a pagar el viaje. Ok, regularmente alguien me dice, mire, pues se me hace muy fácil porque a mí me van a mandar la carta de invitación. Yo le digo, la carta de invitación hoy en día poco o nada vale frente a un consejo. Dejo de servir, ¿eh? Sí. Entonces tiene que iniciar prácticamente desde cero el proceso. Exactamente, desde cero hay que pagar, hay que llenar la aplicación. Generalmente tenemos que ver quién va a pagar el viaje. Lo mejor siempre es cuando yo digo, yo mismo me lo pago, ¿ok? Yo digo, si usted no puede pagárselo usted solo, pues debe ser su esposa, su esposo, su hijo, su hermano, alguien aquí en El Salvador. Y como última instancia recurrimos a alguien de Estados Unidos. Ojo, la idea de dar una visa es que los extranjeros como nosotros llevemos dinero a Estados Unidos, no que sea al revés, ¿ok? Entonces yo siempre digo, para los amigos, para los hermanos que tenemos allá, no, yo le digo, voy a ir, ellos me dicen, te voy a mandar el boleto a primera clase, pero venite ya, entonces, pero yo le digo, la idea del cónsul es siempre yo, ¿ok? Perfecto, en este momento tendremos otra llamada central de noticias, buenos días. Aló, buenos días. Díganos su consulta. Este, he hecho solo una pregunta, quería saber, ¿cómo puedo hacer para adquirir una visa de estudiante? Ok, amiga, muchas gracias por su pregunta. Ok, vaya. Es otro tipo de visa. Es otro tipo de visa, generalmente las visas de estudiante, digamos, son, por así decirlo, para empezar, hay que ver qué tipo de universidad, si ella va a ir a la universidad, o si quiere ir a estudiar un técnico, por así decirlo. Regularmente las instituciones educativas suelen estar autorizadas para poder emitir un documento en el cual aceptan estudiantes extranjeros. Lo que no pudimos preguntarle es si ya tenía una visa B1, B2, porque si tiene una visa estudiante, no estoy diciendo va a ir a estudiar con una visa de turismo, sino dentro de Estados Unidos también está el régimen en el que uno se puede hacer el traspaso de una visa B1, B2 a una visa de estudiante. Ok, entonces, pero primero hay que ver, lo primero para que alguien pueda decir, sí voy a ir a estudiar, es ver si la institución a la que yo quiero ir acepta estudiantes extranjeros o no. regularmente este proceso dura entre tres a cuatro meses aquí en El Salvador, se nos asigna un número de casos, lo mismo como con los casos de residencia, aplica digamos SNS 2014, no sé qué, es un número de casos. Ok. ¿Qué es lo que va a suceder? Ahí sí los requisitos son un poco más fuertes, porque regularmente la persona que va a ir, las visas son para un año, a pesar de que la carrera sea para cinco años, yo mi visa va a ser para un año, entonces me regreso cuando termino mi primer año y renuevo mi visa. Ok. ¿Qué es lo que va a suceder? Los requisitos son estos específicamente, la persona que nos va a pagar el viaje debería tener por lo menos mil dólares por mes que dura el ciclo o que dura, digamos así, el estudio. Entonces, por eso es que se vuelve un poco difícil una visa estudiante en este sentido, porque si dura un año, hay que tener doce mil dólares más o menos en promedio. Por un año y una carrera universitaria anda mucho más. Entonces, ese es el detalle. Ok, atendemos otra llamada, Central de Noticias, buenos días. Le escuchamos, adelante. Este, me preguntaron, dice que mi hija tiene cuatro meses de haber viajado, este, los estadounidenses con visa de residencia. Sí. Bueno, entonces a ella no le ha llegado el IG, le quiero saber a los cuantos meses le puede llegar. Ok. Ok. Regularmente, hoy en día, las personas cuando se van, antes te decían, ok, ya sos residente, ok, espera que te llegue el ID y te lo mandaban aquí a la casa. Entonces, si eso fue por lo menos en los últimos doce meses o quince meses que esa persona ya viajó, regularmente debería de haberle llegado en los próximos treinta días. Si eso no ha pasado, puede ser por una cosa y es que cuando se llenó el formulario de la aplicación para residencia, se pudo haber puesto una dirección, ok, pero cuando uno está llenando al final la de ese dos sesenta, a uno ahí le preguntan, desea que su ID sea enviado a la dirección o a otra. Entonces, si uno pone que no, ahí uno describe qué dirección es. En todo caso, puede llamar a ella al Centro Nacional de Visa, ese es el NBC. Nosotros, bueno, a veces a mí me toca llamar y créanme, en el día es imposible hablar. ¿Por qué? Porque todos, usted sabe que la residencia para Estados Unidos es de todo el mundo, ¿sí? Entonces, todo el mundo está llamando al NBC. Dice, regularmente, si va a llamar al NBC, le recomiendo hacerlo entre las nueve y las once, perdón, entre las nueve y las diez y media de la noche, ¿ok? Porque es, y es ahí donde le van a pedir su número de caso, ¿ok? Y le van a pedir también el nombre completo y pasaporte del peticionario, ¿ok? Y es ahí donde le van a decir qué habrá pasado con el ID. Regularmente pudo haber sido ese el problema, que primero se puso una dirección y luego ya está viviendo en otra, ¿ok? Ok. Ok, en este momento atendemos otra llamada. Central de Noticias, buenos días. Buenos días. Díganos su consulta. Solo quería consultarle a él. Este es mi esposo de España, pero quisiera ir a solicitar a mí, para mi hijo y yo, para ir a solicitar. Pero él está ilegal. Ah, está ilegal, ok. Ok, muchas gracias por su consulta. Vaya, para empezar, generalmente las personas que tienen este, este, digamos así, este, esta desventaja, por así decirlo, que el papá está ilegal en Estados Unidos, necesitamos algo que legalmente se llama el acta de consentimiento, un, digamos así, para poder sacar al menor, ¿ok? Ahora bien, tengo que ser muy sincero, parte de nuestra asesoría no solamente consiste en llenar una aplicación y vaya a ver si le dan la visa o no. Generalmente mi trabajo como asesor también es decirle estas son sus condiciones, estas son sus ventajas y desventajas. Regularmente, el principal problema que tiene un cónsul, el principal dilema que se enfrenta es, ¿será que ella también planea quedarse ilegal con su hijo y ahora, más ahora que va con su hijo? Puede generar dudas. Perdón que interrumpa, al parecer René, el cónsul ha sido entrenado para eso, para creer que todos se quieren quedar en los Estados Unidos. De hecho, eso es parte de la asesoría que yo siempre digo, digo, cada vez que alguien entra, el cónsul dice, ahí viene otro posible. Entonces, nuestro trabajo consiste en demostrar que nosotros no nos vamos a quedar. ¿Cómo podemos demostrar esto? En la aplicación. En la aplicación nosotros suponemos, ok, tengo 10 años de estar elaborando para esta empresa, estoy estudiando esto, no estoy diciendo que solo a los estudiantes o a los licenciados les dan visa, no, pero entre más lazos sociales se demuestren mejor, pero el problema es que llegan donde nosotros y nos dicen, yo soy ama de casa. Sí, yo les digo, sí, pero con todo respeto, el oficio del hogar lo puede hacer otra persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Regularmente yo tengo que exponer en la aplicación, aunque sea que usted va a la iglesia, que usted se congrega en algún lugar, que es el igre de alguna, de una parroquia, que usted es parte del CDE de donde estudia su hijo o algo así, ¿sí? No puedo poner ama de casa, a pesar de que la aplicación lo permite. En el caso de ella, necesitaríamos exponer lo mejor posible que ella tiene suficientes lazos sociales, está trabajando desde hace mucho tiempo, tiene dos hijos más acá, ¿ok? Solo va a ir ella, etcétera. Eso lo vamos a definir en la asesoría si ella se presentase, ¿ok? Ok, perfecto. Perfecto, René. ¿Qué pasa en otros temas, por supuesto, cuando una persona no respeta los tiempos? A ver, hay para aparecer en algunos tiempos en los cuales se deben respetar la visa para diez años, pero eso no significa que vamos a pasar los diez años en los Estados Unidos. Sí, correcto. Voy a continuar la pregunta porque antes tenemos una llamada. Central de Noticias, buenos días. Aló, buenos días. Le escuchamos, adelante. Fíjese que nosotros los aplicaron a los cuatro, mi esposo es residente, pero solo los han salido los papeles de los otros dos niños, el mío y el de la niña que tiene, que ha cumplido veintiún años, no le ha salido todavía. Ok. Ok, amigo, muchas gracias por su llamada, en este momento contestamos. Lo que sucede es esto. Bajo la ley, lo que sucede es que después de cumplir los veintiún años, digamos así, hay que hacer un proceso, o antes de que cumpla los veintiún años, hay que hacer un proceso que se llama algo como congelar la edad, por así decirlo, para que esta persona siempre aplique. De hecho, tuve un caso, hace poco, estuve, va, y hablar, y hablar, porque le salió la residencia a los tres, pero faltaba uno, pero esta persona hoy ya tenía veintidós años ya cumplidos. Entonces, me dijeron, el problema está que el abogado que ingresó en Estados Unidos no congeló la edad, entonces sucedió que esta persona pasó los veintiún años, y hoy, en vez de salirle la visa, porque lo estaba pidiendo un ciudadano, en vez de salirle de la residencia en un año y medio, él se va a tardar como cinco, seis años, más o menos. Entonces, lo que pasa con ella, estimada oyente, es que seguramente no se congeló la edad a tiempo, y ahora ella va a tener que esperar como un hijo de residente mayor de veintiún años, ¿ok? Entonces, ahí sí el proceso va a durar con ella, a partir, háganla cuenta, desde que se ingresó la petición, a partir de ese momento son entre cinco y siete años, más o menos, que va a durar ellos. ¿Por qué razón? Porque no se congeló la edad desde más antes. En el caso de si hubiese sido menor de veintiún años, ¿cuánto dura ese proceso? Dura más o menos entre un año y medio a tres, más o menos, todo el proceso. Tiene que hacer, entonces, esperar. Se alarga al proceso. Se ha alargado mucho más, ¿ok? Eso también depende, porque algunos me dicen, no, pero aquel le salió más rápido, o a mí me ha tardado siete años. Muchas veces los casos se cierran por esto, porque va la persona y le dice, mire, lléneme la aplicación, yo quiero ser residente, ¿ok? Quiero mandar a traer a mi mamá, a mi papá. Entonces, viene la persona y nunca está al tanto. El abogado le llenó eso, vaya, váyanse y ahí esperen un año y medio, y capaz el NBC al mes ya lo habilitó. Entonces, hay unos pagos que se llaman money order, que eso hay que pagarlos inmediatamente, pero si pasa un año sin movimiento, se canceló. Ahí está que cuando la persona, mire, yo ya tengo cinco años y no me han llamado, pero en realidad ya estaba ahí y ahora hay que rehabilitarlo y eso va atrasando más. Puede ser que en el caso de la hija de ella, puede ser que salga un poco antes, pero es de estar pendiente en cuanto a eso, ¿ok? Perfecto. Tendemos entonces otra llamada en este momento, central de noticias. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es que mi mamá es ciudadana y yo quisiera sacar una visa de turista. Nosotros aquí, yo tengo tres hijos y estoy casada y tenemos un ahorro con mi esposo. No sé si pudiera aplicar yo para la visa de turista. Muchas gracias, amiga, por su llamada. Ok. Regularmente, digamos así, el hecho de que tengamos familiares inmediatos en Estados Unidos podría incidir de una manera positiva en un sentido y es que generalmente el consul dice, bueno, esta persona de quererse ir a vivir a Estados Unidos, ya le hubiera dicho a la mamá, andame a traer, ¿verdad? Y con gusto ya la voy a traer. Entonces, eso podría incidir, pero regularmente la visa B1, B2, o sea, la visa de turista, propiamente tiene sus condiciones específicas, que son, entre ellas, tener los lazos sociales y económicos, es decir, hay que ver cuánto es el ahorro, ¿ok? Regularmente recomendamos tener 100 dólares por cada día que nos pretendemos quedar. Nosotros, el cliente a veces pone un mes, dos meses, yo le digo, no, solo se pone una semana. Es mejor que el consul te diga, ¿por qué te vas a quedar tan poquita? Entonces, uno dice, bueno, tengo que regresar al canal, tengo un programa, tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos, etcétera. Algo que convence. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es mejor eso porque te vas a quedar tanto tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Correcto. Entonces, lo mejor es, hay que ver cuánto es el ahorro y hay que ver a qué ella se dedica. ¿Por qué? Porque han llegado a la oficina a más de casa y me dice, ¿cuánto tiene? 23 mil dólares, me dice. Bien contenta la señora. Yo le digo, sí, pero el dilema es si fuera solo de tener dinero, todo el mundo aplicara. Pero el dilema está en que hay que ver, digamos así específicamente, a qué se dedica y de dónde sale ese dinero. Entonces, en el caso de ella, ok, está casada, tiene hijos, hay que ver el empleo, cuánto tiempo tiene. Hay tres cosas que inciden bastante, que estemos casados o acompañados, nuestro ahorro y el tiempo que tenemos de trabajar para demostrar estabilidad. De esas tres cosas, influye mucho, digamos que eso está el 70% de una aprobación de una visa. Ok. Ok, perfecto. Preguntaba René con respecto a los tiempos que a veces nos quedamos, ¿verdad? Que decíamos que eso al momento de nuevamente renovar la visa puede influir también. Generalmente estaba el otro punto, ¿verdad? Que no lo tocamos, que es aquellos que renuevan visa y se lo niegan, ¿ok? Entonces, porque regularmente siempre es por dos cosas, porque llenaron mal la aplicación, porque algunos me dicen, mire, si hace 10 años solo era una página, revés y derecho, así que hoy así voy a ir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Regularmente hay personas que le dicen, se va a quedar seis meses, ¿ok? O el oficial, cuando aterrizamos ahí en Houston, nos dice, tiene seis meses. Es muy contradictorio porque la ley, cuando uno la revisa, dice, un turista no puede permanecer por más de 90 días en Estados Unidos, ¿ok? Pero nos han dado seis meses. Entonces, vienen algunos y se quedan tres meses, ¿ok? O se quedan seis meses. Algunos se vienen un día antes de que se le ven y vienen muy contentos y dicen, no, no, incumplí la ley porque me viene un día. Ahí estaba el permiso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Regularmente, el punto no es que si se pasa o no se pasa de ese tiempo, el punto es que la visa turista es para ir a visitar y regresar lo más pronto posible. Si usted se queda mucho tiempo, usted está diciendo, no tengo nada que me obligue a regresar lo antes posible a El Salvador. Entonces, eso es justo lo que no quiere el consultorio. Por ejemplo, ¿quién abandona su trabajo por seis meses? Podría ser una pregunta. Atendemos otra llamada. Central de Noticias, buenos días. Lo bueno que yo. Le escuchamos. Yo necesito saber si se ve que mi mamá obtuvo las visas para 10 años, ¿verdad? Pero se le venció en el 2012, pero ella nunca viajó. ¿Qué posibilidad dejar de que ella pueda aplicar nuevamente? Ok, solo una pregunta. ¿En qué mes se le venció en el 2012? En el 2012 se le venció el 8 de febrero. ¿11 de febrero? No, 8 de febrero. 8 de febrero. Comprendo. ¿Cuántos años tiene ella? 80. 80 va a cumplir. Ah, vaya. Ok, gracias por la llamada, Miguel. Bueno, entonces, le preguntaba primero por la fecha, porque del 2012 ahorita todavía estamos a 4 años, ¿ok? Pero se le venció el 8 de febrero, así que ella no aplicaba. Pero en el caso de ella, podría recomendarle que espere, si es que no urge que ella vaya a Estados Unidos, que espera que cumple 80 años. Que cumpla 80 años, así la visa va a ser automática. Entonces, ella aplica bajo dos condiciones. Bajo renovación, porque ella ha tenido visa, y bajo el efecto de que tiene 80 años, ¿ok? Entonces, con 80 años va a cancelar ella el derecho de aplicación, se agenda una cita, y ahí la pregunta cuando uno agenda cita es, ¿es usted mayor de 80 años o sus papás tienen visa B1 o B2 y usted es menor de 14 años? Le ponemos que sí, porque la primera es la que aplica ella, ¿verdad? Entonces, mayor de 80 años. Yo le digo, hay que esperar, sé que a veces no es fácil esperar 4 o 5 meses hasta cumplir los 80, pero valdría la pena. De esta manera va 100% seguro, ¿ok? Perfecto. René, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas llamadas y muchos mensajes también. Para todas las personas que probablemente estén interesadas en una asesoría migratoria, ¿cómo pueden hacer nuestros amigos televidentes para contactarlos? Exactamente. Nosotros estamos en los teléfonos 22 84 5 4 2 3, repito, 2 2 8 4 5 4 2 3, y está el WhatsApp también, a muchos se nos hace más fácil, ¿verdad? Estamos solo escuchando. Entonces, el teléfono es 7 1 2 2 5 3 8 2, repito, 7 1 2 2 5 3 8 2. Tenemos algo bastante efectivo y es que si usted nos busca en Google, estamos asesoría migratoria efectiva. Muy importante la última palabra, efectiva. Aparece un link que dice chatea con un asesor, generalmente si no es con mi persona, es con un ingeniero, se llama Ingeniero Mario Faro, él regularmente atiende todos los casos de residencia y ciudadanía. Él también puede resolver las preguntas en el chat y eso nos hace un poco más fácil. Más dinámica la comunicación. Así es. Ok. René, nuevamente muchísimas gracias. Es un gusto haber estado con ustedes, ¿verdad? Y en otra ocasión, pues, esperamos hablar un poco también pasos para residencia. Hay muchos temas. Muchos temas. Es lo que conversábamos antes de la entrevista, en cuestiones de migración hay muchísimos temas. Muchos temas, está visas también cada uno para los que se quieren ir a cazar legalmente, visas de estudiantes, residencias, muchas. Hay mucha tela que cortar. Así es. Y a usted, amigo televidente, a continuación le invitamos a una nueva pausa, no nos cambie, que tenemos más información para ustedes. Gracias. 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 Gracias.